Bajajajaja ¡Bajajajajaja! Bueno gente, acabamos de setear ya la bootcamp de Gaming Ladiator y algo que les quería mostrar es que por ejemplo el jugador Quinn o mejor conocido como Cabezón ustedes pueden pensar que los jugadores compran periféricos caros y si es verdad por ejemplo podemos ver teclados Razer, teclados personalizados el Superlight que está por allá pero por ejemplo el Cabezón o Quinn juega con un teclado Dell de Membrana, ese es su teclado con el que ha llegado hasta la final de la Lima Mayor, o sea, imagínense y tiene un mago Zoe de hace mucho tiempo, o sea, con ese imagínense que realmente no es necesario comprarte o gastarte miles de dólares en periféricos sino que realmente el talento a veces ayuda bastante, pues ya saben por ejemplo gente, no sé, desanimen si quieren de periféricos bajos, ni nada por el estilo porque Queen, jugador profesional de Lima y la dieta, pues juega con el teclado de él que consigues comprando una computadora así toda media chafado, incluso este teclado creo que lo puedes conseguir un Wilson por 10 soles por ahí